Pero ahora vamos a hablar de intimidad con Irene Moreno acerca de las preguntas que tiene nuestro público. Bienvenida, mi querida Irene. Ay, pues feliz de estar ya en este último jueves de intimidad. Porque, bueno, pues del 2018, porque el 2019 viene con todo. Hay mucha pregunta porque hay muchas vacaciones y se nos ocurren muchas cosas. Claro. Así que vamos a ver qué opina por ahí la gente. Hola, soy Jimena y quiero preguntar cuáles son los mayores obstáculos que tienen las parejas en estas fechas. Buena pregunta, ¿eh? El frío. Es una buena pregunta. No, el frío sería todo lo contrario. Ayudaría a tener la cercanía. Pero fíjense que los mayores obstáculos que presentan las parejas tienen que ver con el resto de la familia. ¿Con quién vamos a pasar el año nuevo? Ah, claro. Con tu papá, con mi mamá. Vamos a ir con tus hijos o con los míos. Porque ahora ya ven que las familias, bueno, pues también están reestructuradas. Y de pronto, bueno, pues es el papá, el padrastro, la mamá, la madrastra. Y esto complica muchas veces el que haya armonía en estas fechas que lo que buscamos es una buena comunicación, paz, amor, etcétera, etcétera. Es un tema de, no, te toca a ti, no, me toca a mí, vamos con tu familia, vamos con la... Exactamente. Otro de los obstáculos también de pronto es el exceso en el consumo, por ejemplo, del alcohol. Sí, claro. Entonces ahí siempre aconsejamos que si queremos tener armonía familiar, si queremos tener una buena comunicación en pareja, bueno, una copita, un brindis, sí, pero bueno, miramos también este tipo de situaciones. También hay mucha depresión, hay mucha gente que el frío mismo lo pone depre, lo pone chiqui. Pero eso es a nivel mundial, ¿verdad, Irene? Esto pasa en todos lados. Las personas necesitamos de manera natural el sol, la luz, el calor. Cuando hay frío, cuando tenemos esta necesidad como de introspección, de pronto sí nos ponemos un poquito deprimidos, tristones. Entonces aquí también entender que nuestra pareja puede estar en un momento en el que está mucho más sensible que de costumbre. Entonces ser como, la verdad, un poco más tolerante, apachar más a la pareja y también convivir más en familia. Son momentos en que puede haber sensaciones como mucho más exaltadas, entonces estos pueden ser los obstáculos fundamentales que enfrenten las parejas. Pero como todo, la comunicación es la base, la paciencia, la comprensión y si el amor está presente, así de, ¡viva el amor! Eso será como lo más, lo fundamental. Por supuesto, vamos con la siguiente pregunta de nuestro público para Irene. Hola, mi nombre es Monsi y quiero preguntar, ¿qué regalos sexys recomiendas para hombres y mujeres y no salir con la típica bufanda de reno? ¡Ah, Irene! ¡Suelta la lista! Oye, creo que todo quiere comprar otra cosa. Ya sé. Tenía justo una bufanda. ¿Quieres una bufanda de reno? No, por favor. Sobre todo cuando quieres darle algo a tu pareja y sales con las calcetines, la bufanda de reno, creo que hoy podemos aprovechar para incitar a la pareja a hacer algo por nosotros. ¿Qué tal si le regalas un aceite para masaje con aroma a rosas, por ejemplo? Oye, pero no te verá mal si yo le regalo a mi chica un aceite con aroma. ¿No te ve mal? No, para mí sería el mejor regalo porque además amo los masajes. ¡Claro! Porque tú de esa manera le puedes insinuar que te dé un masaje o decirle, lo tengo para darte el masaje a ti. Entonces, puede funcionar muy bien de ida y de regreso. Claro, porque es una ocasión. A mí me regalan aceite, es para que... Masajito para que... A mí me encanta dar masaje. Para que me hagas masaje. No, pero ¿sabes qué? A mí me encanta dar masaje. Creo que es como un ratito y un ratito. ¡Claro! ¡Claro, claro! Este juego de dar y recibir creo que es lo fundamental. Entonces, un regalo... Es una época de dar y recibir. Puedes, por ejemplo, también dar un regalo un fin de semana en un spa. ¡Claro! Por ejemplo, eso sería sensacional. Entonces, la pareja tiene también un espacio para reunirse, estar a solas, tener un pequeño momento de intimidad, cuando de pronto así toda la familia, los abuelitos, los tíos, todos están ahí, darse una escapada, aunque sea en tu propia ciudad. ¡Claro! Irte a un hotelito, a un spa y tener esta posibilidad, creo que es un gran regalo. ¡Claro! ¡Perfecto, Irene! Vamos con otra pregunta de nuestro público. Hola, soy Angélica. Si voy a tener una nochebuena con mi pareja, ¿qué crees que no pueda faltar? ¡Ok! ¡Ay, muy bien! ¿Qué no puede faltar? ¿Qué no puede faltar en una nochebuena, en todas las nochebuenas que quieras tener, en lo que queda de este año y en el que sigue? Por supuesto, unas buenas velitas, que siempre velas con aromas deben de ser importantes. De canela, algo así de Navidad. De canela, sándalo, manzana, todos estos aromas son incitantes. Lo más importante, una buena actitud, apertura, deseo de dar y de recibir. ¡Claro! No ponerte como siempre, ¡ay no, apaga la luz! ¡Ay no, sabes qué, estoy muy gorda, ya me pasó el pavo de Navidad! ¡Tengo frío! No, no, entonces creo que es muy importante una actitud abierta, la posibilidad de tener una comunicación y una cercanía con tu pareja que tal vez no te has dado en todo el resto del año. Ahorita mucha gente está de vacaciones, entonces también tenemos como más tiempo, algo básico. ¡Tiempo! ¡Es el mejor regalo! ¡Es el mejor regalo! Yo no te voy a dar nada mejor que tu tiempo. Y preguntarle también, ¿qué te gustaría que te regalara esta padre, no? ¡Está lindo! ¡Musiquita linda, una cena rica! La música, la cena... ¡Vamos a ser creativos! Ser creativos y ¿por qué no irnos juntos a lo mejor y en una tienda erótica comprar algo que podamos usar y divertirnos? ¡Claro! Gracias, Irene, por este tiempo, por esta sección y felices fiestas. Felices años, felices fiestas y feliz cierre de año. Sí, nos seguimos viendo, obviamente. ¡Suscríbete al canal!